La energía de la música Y te encontré llorando Estabas destrozada Que me pediste ayuda No tenías a quien recurrir Te consola en mis brazos Llorabas tan fuerte Quería no te arrancar El corazón a mí No llores No dejes que tu vida Se vaya al abismo Y te quede sin mí Es que no sabes Que yo te amo tanto Ahora te estoy diciendo No te dejaré ir Y tú encontrarás Conmigo La felicidad Te lo aseguro No te arrepentirás Y olvidarás A quien te hizo daño Y encontrarás La felicidad Un saludo Para Lorenzo Osorio No te consola en mis brazos Llorabas tan fuerte Que mi amor Que mi amor No te arrepentirás Y no te arrepentirás Tú encontrarás Conmigo La felicidad Te lo aseguro No te arrepentirás Y olvidarás A quien te hizo daño Y encontrarás La felicidad La felicidad No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás